Faltando un día para que el bebé naciera, se murió. Esta noticia sí es muy lamentable. Y es que el bebito que tanto estaban esperando, Julio Alegría y su esposa perdió la vida. Al parecer la esposa de Julio tuvo unos inconvenientes y perdió a su bebé. Fue un aborto y una hemorragia muy fuerte y perdió a su bebito. Varias personas se unieron en estos momentos para brindarle fuerzas a Julio. Como pudimos ver, una de ellas fue Carmen Salinas, quien les manda mucho cariño y fuerzas en estos momentos. A los dos todo mi cariño. Que Dios los bendiga y les dé mucha fuerza. Al parecer tan solo faltaba un día para que ellos pudieran tener a su bebé en los brazos y darle mucho amor, porque ambos lo deseaban. Pero no fue así. Y que descanse en paz su bebito. Durante una transmisión del programa Ventaneando, se dio a conocer la lamentable noticia de que el actor Julio Alegría y Andrea Rodríguez perdieron al bebé que tanto anhelaban tener. Pero quien dio a conocer esta lamentable noticia fue su compañero de teatro, Daniel Bisoño. De acuerdo con la información que compartió Daniel, al parecer la noche del pasado jueves, Andrea habría empezado a no sentirse para nada bien, por lo que la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Sin embargo, los médicos trataron de hacer lo que estuvo a su alcance por salvarle la vida al pequeñito, pero no lo lograron. Daniel también asegura que Andrea Rodríguez se encuentra estable, pero muy afectada por esta noticia. Y no es para menos, era un bebé que ya estaba a puntito de nacer y tantas ilusiones que ella tenía. Y al saber que ya no lo tendrá, pues imagínense, desafortunadamente su partida física coincidió con la fecha que los médicos le habrían dado a la pareja para la llegada de su primer bebé. Y esto es algo que los tiene demasiado tristes. Este duro momento, Julio tenía unos compromisos y él tomó la decisión de no faltar a la función de teatro que tenía programada. Otra de las personas que mostró su apoyo y solidaridad a Julio y a Andrea fue Maribel Guardia, quien es compañera de teatro de él, en la función que estarían realizando. Lo de ayer fue increíble. Ayer fue un día muy difícil para nosotros, porque Julio Alegría, este gran actor que nos hace el favor de acompañarnos, ayer perdió la vida a su hijo. Y así se presentó a dar función, contó Maribel Guardia. Este hecho que tuvo asombró mucho a Maribel, pues a pesar de que no es para nada un buen momento, su compañero decidió hacer reír al público. Maribel sigue diciendo, era un bebé, el niño, y ese hombre dio una función espléndida para el público. Para mí es una lección de profesionalismo, de respeto al público. Lo de ayer fue un regalo, una lección de vida para todos nosotros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto.